En la pista, el lote número 16, lote número 16, son cuatro vacas horras, cuatro vacas horras que pesaron 1920 kilos, promediaron a 480, 480 es el promedio, llegaron de Puerto Boyacá y la base por estas vacas es de 4500, 4500 es la base por ellas, es el lote 16, pesado a las 10 y 37 de la mañana, 10 y 37 la hora en que se pesaron. Acá, 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 ¿Listo?